¿Para qué necesitamos una cinematografía propia? Aunque nadie sabe de qué se trata, se afirma con toda seriedad que el país necesita una cinematografía propia. ¿Para qué? ¿Qué cosa es una cinematografía propia? ¿Apulgar por la película que se hace en aquí? ¿Es copiar de mala manera lo que se hace en Estados Unidos, o Europa, o otros países latinoamericanos con muchísimo mayor calidad? ¿En lugar de gringos? Choritos. ¿En lugar de ingles o francés? Esa gente insoportable, que ni siquiera pretende hacer castellano. ¿En lugar de actorio? ¿Insuperable categoría? Un patiquino lamentable, que se esfuerza en proexibir una supuesta naturalidad, que francamente da pena. Se repite con una cantaleta que un país sin un cine propio, carece de identidad. ¿Qué tan lindo sería que nuestra identidad dependiera de la identidad de nuestro cielo? Felizmente no es así. Y si de pronto el día de mañana, ahora mismo, desapareciera de golpe y porrazo todo el cine que se ha hecho aquí, no contaría nada. Absolutamente nada. El país no habría perdido nada. Quizá algunos cuantos locos o ilusos, nadie diría nada tampoco. Por la sencilla razón, que no se perdería nada.